Bienvenidos a nuestros famosos espectadores a las noticias de las noticias de este día que le proporcionamos directamente del periódico español a SWAT. Por fin a la actividad de los promotores de drogas misestadudantes y detenerla revela una sorpresa inesperada. La inmigración a Canadá predice a docenar de marroquíes en la trampa del fraude y el fraude. Los tribunales financieros comienzan a rastrear la propiedad de los empleados. Ministro marroquí asusta al ex embajador ante el tribunal. Muerte de una mujer después de la gripe porcina. Esta es la aclaración del hospital Shah Jalifa. Venezuela, el gobierno de Guido espera restablecer las relaciones diplomáticas con marruecos. Imagen del día, una mujer expulsando a su esposo de la superficie en la región de Cortesán en Irak. Ones se otorga nuevas felicidades para financiar personal. Blanco la interacción de los intereses de seguridad con la imagen de la víctima, de una víctima de terrible. Verde hace que en el debate entre los BGD y Agnush en el corazón del parlamento, pues ya no nos gustaron tus palabras y Agnush dije lo que había en mi corazón. El observatorio marroquí contra la normalización protesta por una posible visita de Netanyahu a Marruecos. El video una nueva y maravillosa meta para, alhamdulillah, el registro de los detalles en el sitio del periódico español Aswalt. Ministro sitio para el reunirse a Dios. Muchas gracias por mirar.